Hola gente como andan? Acá volvemos a jugar al Super Punch Up de Super Nintendo. Vamos a tratar de eliminar a cada enemigo en el menor cantidad de tiempo posible. Estuve practicando los patrones de golpes, movimientos especiales de cada uno de los contrincantes para poder eliminarlos lo más rápido posible. Acá empezamos con Aaron Ryan, que para mí fue un enemigo bastante complicado en mis comienzos, porque tiene un movimiento muy parecido al de Piston Hurricane. Cuando te ataca arriba, abajo, arriba, abajo, sin parar, era insoportable. La verdad siempre me mataba cuando hacía eso. Bueno, logramos eliminarlo en menos de nueve segundos, lo cual creo que nunca había hecho yo antes. Seguimos con Elke Kagero. Este también era bastante complicado con el ataque del pelo. Es bastante impredecible de este tipo. Pero siempre tienen un punto débil. Tengo entendido que este enemigo es... no hay forma de eliminarlo en dos caídas. Siempre se va a levantar hasta la tercera. Voy a tratar en lo posible, una vez que termine con los videos del Super Punch Out. Comenzar con... algún juego de, por ejemplo, el Punch Out de Wii. Que les digo la verdad, nunca lo jugué, porque no tengo una Wii, pero tengo un amigo que me puede prestar, que la tiene y... Bueno, sería buenísimo jugar por primera vez al Punch Out de Wii. Uff, se me... ahí está. Lo que sí me van a disculpar, que... hasta ahora nunca grabé... directo de la televisión, ¿no? Esto que estoy grabando ahora es un ambulador, el Znet. Buenísimo emulador, para mí el mejor emulador de Super Nintendo. No. No, no... No. No! Gracias por ver el video.